¿Cuáles son los que necesitan los tres? ¿Cuáles son los que necesitan los grumpos? ¿Cuáles son los que necesitan los libros del equipo? ¿Cuáles son los que necesitan los libros del figuro? ¿Cuáles son los libros del otorón queridos? ¿Cuáles son los libros del dominio? ¿Cuáles son los libros del Mago? Yo creo que todo el estilo de la literatura, cuando se ve al minuto, estaba en el arte de la literatura. Cálpecate para los libros del ingenio. Pero me hiciste una su vida con los libros del simples. No, por eso no lo he hecho. ¿Quién me presentó? No, era una profesora de Calontechno en Athénas. Estaba estudiando en Athénas. Estaba en España. Estaba en España. Estaba en un hogar de casa. Estaba con amigos. Estaba solo con él. Estaba con otros. Estaba en el cine. Estaba en la Calontechno en Athénas. Estaba en la Calontechno en Athénas. Estaba en España. El cine es el que me parece. Estaba en la escuela. Estaba en la escuela. Estaba en muchos otros, otros estudios. Estaba en la escuela. Antes de decirle, no me preocupaba con la clasificación. Estaba en el cine. para una situación y me siento y me siento y por eso tengo un taxi que me pongo una coca, una coca, una cacolota una cacolota, una cacolota una cacolota, una cacolota una cacolota una cacolota y me pongo muchas veces que sé que me hago que tengo la idea y muchas veces que en mi me pongo se me pongo y me pongo y me pongo y me pongo suena es en su con acro y me pongo si me pongo me pongo se me pongo spray Un spray, un spray, un bano, un aluminio, pero principalmente un oxígeno con acrílico. Los cartones son de Yannicka, Simpsons, Futurama, South Park y Lione. Pisté, estoy muy bien. Me, ya, ya, ya. Estando la lucha, solos, tu es un poco más de la vida. Es un poco más de la vida. Que tenemos un poco más de la vida. Es un poco más de la vida. Estando, pues se acuerdan. Me, creo que es mi mejor mejor. Ahora, el mejor mejor mejor, es un mejor mejor mejor. Se a mi mejor mejor. ¡Gracias!